¡Qué montón de perdedores! Siempre con tanta prisa por hacer cosas absurdas y completamente inútiles. ¡Patético! ¡Mira a este loco! ¿Nos llaman criminales a nosotros cuando él nos insulta con ese peinado? ¿Y qué es esta cosa? Se cree tan importante, pero le tienen que ayudar. ¡Camina tú solo, cara de gárgola! Mira al señor sonrisas por allá. ¿O no, Groot? No bebas agua de la fuente, es asqueroso. ¡Gracias!